Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista del día de hoy a Carmina Rojas. Déjenme la presento. Ella es actualmente gerente de producción y eventos de C&A México. Es egresada de la carrera de diseño de moda industrial del Instituto de Arte Briviesca. También estudia mercadotecnia de moda, liderazgo de personal en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, en la Canaíbe, en Cotton, Fundamentos Textiles. Y bueno, entre varios otros estudios, ha trabajado como visual merchandising para Liverpool y en C&A como diseñadora, stylist para la producción, eventos. Y bueno, actualmente llega a la gerencia. Nuestra invitada también es diseñadora de modas y es experta en todos estos temas, incluyendo la selección de producto, comunicación de moda. Entonces, hoy vamos a tener temas súper variados. Primero que nada, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista del día de hoy, Carmina. No, muchísimas gracias Laura, encantada de estar aquí, de conocerte, que ya hemos coincidido en algunos eventos y padrísimo estar aquí contigo. Muchas felicidades por el proyecto. Muchísimas gracias y gracias por formar hoy parte de. Y nos gustaría conocer también un poquito de ti. Algo en lo que te has desenvuelto mucho es en la parte de desarrollo del producto. ¿Qué te parece? Arrancamos con algunos puntos claves que nos quieras platicar con respecto a precisamente el producto para una marca de moda. Sí, fíjate que pues fue de como mis primeros trabajos. Incluso trabajé en una cataloguera por varios años, tres años y medio. Muy contenta, aprendí mucho. Ahí empecé como a trabajar mucho con fichas técnicas y a conocer materiales. Era mucho más desarrollo de calzado. Empezó apenas ropa y pues como tú dices, ¿no? O sea, el feeling, el diseño de moda siempre me gustó mucho. Entonces, como que es algo con lo que crecí naturalmente, que creo que es importante platicar un poquito de eso, que desde chica, yo tenía mis Barbies y les cortaba el pelo y se los pintaba con pinturas Vinci. Y luego tenía una diseñadora de moda cerca de mi casa que me regalaba los retazos y les hacía palditas. O sea, como que siempre me gustó mucho la imagen en general. Entonces, el desarrollo de producto tiene una mezcla muy interesante entre la tendencia global y lo que realmente pues está usando y está buscando tu consumidor. Entonces, ¿cómo tienes que llegar a esta línea de conocimiento para no irte a lo más alto y dejarle de hablar a quien es lo más importante que es tu cliente? Pero también ofrecerle novedades a tu cliente, ¿no? O sea, que no siempre tenga lo mismo. Y entonces, a lo mejor es un cliente que es un poco más tradicional y entonces a lo mejor lo que ofreces es un cambio de color o una mezcla de textura o etcétera. Entonces, otra oportunidad que tuve de desarrollo de producto fue en CNA, que fueron mis primeros años también ahí. Y ahí teníamos proveedores de todo el mundo. Entonces, también aprendimos mucho a hacer como fichas técnicas y estar como muy, este, pues ser muy minuciosos en los detalles y en las explicaciones. Muchas veces les llegaba a personas que no hablan ni bien inglés, ¿no? Entonces, justamente esa manera de trabajar me ha servido mucho para seguir trabajando actualmente. ¿Qué aprendí ahí? Aprendí que tienes que transmitir lo que quieres de la manera más clara porque muchas veces el diseñador comete el error en pensar que tu proveedor o tu fabricante te va a entender perfectamente lo que estás hablando y tiene el mismo idioma de la moda y tiene el mismo idioma del producto que tú. Y no es verdad. No es verdad. O sea, cada cabeza es un mundo. Entonces, ahí fue una gran lección que la sigo aplicando y la sigo aplicando para todo lo de mi vida, ¿eh? No nada más para eso y es ponerme en los zapatos del otro como si no supiera absolutamente nada de lo que estoy hablando. Y a raíz de eso, pues bueno, tienes mucho mejor resultado. Todo el trabajo, y esta es una gran lección y que también lo comparto mucho con mi equipo actual. Todo el tiempo que le inviertas al antes se va a ver reflejado en el después. Entonces, ¿qué tan específico tú seas es qué tan cercano a lo que tú quieres te va a llegar el producto y tú muestras? Entonces, eso la verdad es que es básico para el desarrollo de productos. Y para muchas otras tareas. Es lo que te digo, la neta es que me ha servido para muchas más cosas en mi vida. O sea, personales, médicas, o sea, de todo. Este, de ahí, después de generar esta ficha técnica, recibes el producto y entonces lo empiezas a probar. Y ahí se vale, se vale que veas y digas, joder, este, no, ya puesto, ya combinado, no se ve tan bien. Este, ahorita ya hay muchísima tecnología que te ayuda a poder visualizar mucho antes el producto. Aún así, no es lo mismo a cuando ya tienes la prenda contigo y ves la combinación del color. Porque puedes pedir un pantone, pero un pantone teñido en algodón se ve diferente a uno teñido en poliéster. Y eso es, toda esta información es, son cosas que tú tienes que conocer o que te vas haciendo callito antes de diseñar o de mandar a producir algo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como mi aportación de algo que aprendí a hacer hace algunos años. Y algo que mencionas mucho es como que solemos cometer errores a la hora de desarrollar una ficha técnica. ¿Cuáles son los errores que tú más viste o ves, ¿no? Normalmente como en este querer traducir información y hacerlo quizás de forma menos empática. Resumir y asumir. O sea, resumir información de, oh, necesito esto, tal, y entonces no estás especificando. Por ejemplo, si volvemos a enfocarnos en el desarrollo de producto es, no estás especificando el gramaje de la tela. No estás especificando la composición. No tiene igual la misma caída un 100% de algodón o un algodón combinado. O sea, ah, quiero una playera de algodón con este, un holán con, ¿cuántos centímetros quieres que mida el holán? O sea, el que lo trates de mandar reducido para que sea más rápido y el que tú asumas que tu proveedor ya sabe de lo que estás hablando, bye. O sea, yo esto lo digo mucho y lo platico mucho. Desde que trabajo me ha tocado estar más en el área de cliente que de proveedor. Pero lo que sí me doy cuenta es que como cliente tienes que saber ser un buen cliente y ser muy claro, muy claro en lo que necesitas. Entonces, yo la verdad es que sí le aprendí en el desarrollo de producto y le sigo invirtiendo en, pues, tratar de ser como lo más específico en lo que se necesita. Entonces, sí, resumir y asumir. Resumir y asumir. Qué interesante. Y cuál es como esta parte a la hora de crear y ahora comunicar un producto? ¿Qué es lo que consideras que es lo más importante al crear nuevos? Eso es lo que me encanta. O sea, yo estudié diseño de moda, si estudié diseño de moda, siempre me ha gustado todo esto y la estética y tal. O sea, como que siempre lo he tenido desde chiquita. Tengo fotos de cuatro años con tacones de mi mamá y labial y así siempre. Es más, estuve a punto de estudiar negocios internacionales y en la entrevista en la universidad. ¿Cómo te imaginas en cinco años? Lo que tenía, no, cinco años después de la carrera. Lo que tenía clarísimo Lau, clarísimo, era lo que traía puesto. Entonces, ahí dije, no, la estoy regando. La estoy regando. Sí, sí. Entonces, ay, qué burra, ya se me ocurre que me preguntaste. El tema de comunicar, o sea, hablamos de crear y ahora comunicar. Eso es lo que más me gusta. Lo que va alrededor de esa pieza y de ese producto. Queda alrededor de esa pieza y de ese producto la investigación. El por qué, ¿no? Entonces, está todo esto de las tendencias que es lo que te platicaba y lo unes con la información que tú tienes de tu consumidor. Toda tendencia tiene una explicación y se basa en un entorno social, político, económico de la población. Y eso mucha gente no lo sabe. Piensan que es un gran diseñador que se levanta un día y dice, hoy vamos a tener jeans rotos, ¿no? Mucha gente todavía lo sigue pensando. Entonces, ¿por qué retomo la inspiración? Porque para el momento de comunicarlo es fundamental tener esta inspiración. Entonces, saber de dónde está saliendo este producto, cuál es el significado de. Porque entonces conoces el valor de esta colección. Es así como lo tienes que transmitir. Junto con la tendencia actual, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo en este momento? Porque a lo mejor esta colección se desarrolló hace seis meses. Y hace seis meses lo que estaba sucediendo es que apenas estaban abriendo los lugares de no usar tapabocas, ¿no? Entonces, todavía no estaba como tan presente hace seis meses. Y ahorita ya está muy presente. Entonces, tú en tu campaña no vas a poner ningún tapabocas. No vas a hablar de eso. Ya no vas a hablar de cuídate mucho. Cómprate estos jeans, pero mejor no te los pruebes porque no vaya a ser. O sea, ya no, ¿no? Pero sí, entonces sí vas a hablar de cómprate esta colección de denim desgastado que atribuye a salir a la calle, a que tienen una historia contigo, a que cuentas que tú tienes una leyenda, que tú tienes una vida con la que te han estado acompañando estas piezas de mezclilla, ¿no? Entonces, más o menos como va por ahí. Por eso es bien importante. O sea, para mí es como si lo vieras como una esfera, ¿no? Donde al final se comunica o se conectan más bien el cómo sale el producto y el cómo lo transmites. Y eso es súper interesante porque hablamos, bueno, creo que las tendencias incluso van previas, obviamente, al desarrollo del producto. Y las mencionas mucho. Algo, algo importante, digo, a la hora de, de, digamos, en el antes, que me gustaría que nos compartas es en dónde está justo la, la clave del éxito de ver estos grandes books de tendencias y realmente adaptarlos a este mercado. Creo que ahí también hay una, hay una conexión importante que después se retoma en la parte de comunicación. Bueno, sí, pues primero tienes que tener como muchísimo análisis de tu cliente. Y se ha usado mucho en Mercadotecnia durante muchos años de segmentar a tu cliente, ¿no? Y de ponerles, este, hasta nombre, ¿no? Y ponerles edad y ocupaciones y, y está muy bien y es, y es, y es muy buena data. Pero, este, hay una, hay, hay una nueva tendencia en esta, en, en, en esta información. Y es que segmentes, no, no por edado o género, que ya es como muy old, sino por nicho, por gustos, por empatía. Porque una misma persona, perdón, un mismo producto te la puede comprar dos personas totalmente diferentes. Y entonces nos encontramos que sí, que la generación Z son los nativos digitales, pero hay generación baby boomer que manejan el internet de una manera excepcional. ¿Sí me explicó? Entonces, es bien importante que tú tengas claro cuál es este nicho para que realmente tú le ofrezcas lo que está buscando este nicho, ¿no? Si tú te vas, si tú vendes zapatos y, entonces, quieres venderle zapatillas a las doctoras, porque ese es, ese es, ese es otra, otro cambio de tendencia que estamos viendo, ¿no? Después de la pandemia. Ya se veían, se veían muchísimo los, los tenis para cualquier evento, ¿no? Con vestidos, con trajes, con muchísimo antes de la pandemia. En la pandemia, bueno, más. Entonces, se empieza a normalizar el salir más y vuelves a ver tacones en las calles, en los antros, incluso en la oficina, vuelves a ver tacones. Entonces, ¡ah, claro, la tendencia es tacones! Pero resulta que tú le estás vendiendo a las enfermeras o a las doctoras o a las, pues no, no se te van a vender los tacones. Entonces, sí es bien importante que tengas bien claro tu nicho. Esa es la clave del éxito, estar como bien, bien, bien sensible. Hay muchísimas herramientas ahora, y tú mejor que nadie lo sabes, de, de, de estar cerca del, de, 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 del cliente y las redes sociales es un, es un gran termómetro. Es un gran termómetro. Entonces, nunca, nunca dejar de investigar. Porque justo las, la, 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 la tendencia cambia a lo que está viviendo la, la, la sociedad. Entonces, no es la macro tendencia que me dijo WGSN y, y, y ya, y ahí me quedo. Y es que esto lo, 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 lo vi en WGSN y ya, y me quedo y así lo hago, ¿no? O sea, tienes que seguirlo alimentando y tienes que seguirlo, este, administrando para poder en, en, en el menor tiempo y en corto tiempo dar como el mejor producto. Justo ahorita que tocas ese tema de la rapidez, ¿no? Con la que ya hay que proveer nuevas propuestas, ¿no? Y nuevos productos y, este, incluso más colecciones cápsules. O sea, todo el tiempo está generando novedad. Ahí ahorita, bueno, el modelo de negocio era fast fashion, súper fast fashion, pero ahorita real time products, ¿no? O sea, como, literal, lo que, lo que se está buscando es ya, sí, de, de redes sociales directamente ya estar lanzando propuestas, incluso brincándonos, ¿no? El ciclo natural. ¿Tú qué, qué opinas al, al respecto? O sea, se ha vuelto un factor indispensable para todas las marcas, no aplica. ¿Qué, qué, qué opinas al respecto? O sea, sí es un factor indispensable para las marcas, para la mayoría. Hay un nicho en la industria que va por el slow fashion y está bien. Y puedes ver escaparates de Adolfo Domínguez donde dice no compres. Y puedes ver, este, campañas de Levi's donde dicen no compres, no laves. O sea, está bien. Creo que como sociedad, y esto es, es una responsabilidad correlacionada, ¿no? No solamente la marca, sino también tú como cliente, tener conciencia de lo que estás comprando y el uso que le estás dando. Y te voy a poner otro ejemplo que no, que no es de moda, sino que son las bolsas del súper y las bolsas reutilizables, ¿no? Ah, ya se eliminan las bolsas de plástico para eliminar basura. ¿Cuántas bolsas reutilizables tenemos ahora en el cajón que no utilizamos? Y llegas al súper y ¡iíí! La bolsa. ¿Sabes? Entonces, sí es verdad que la industria de la moda tiene que estar actualizada. Y tienes que estar ofertando. Sí. O sea, esto, esto, así es, evoluciona. Y es cíclica. Y entonces regresa la moda y regresa con, con diferentes, este, detalles, diferentes colores. O sea, sí, sí tienes que estar en tendencia. Pero también creo que como sociedad no hay, no hay de otra. Y tenemos que ser conscientes como industria y como consumidor. ¿A qué voy con, por qué, por qué voy, por qué respondo a esto? Porque sí, como marca tienes que estar produciendo, produciendo, produciendo. Pero sí hay que ser conscientes de lo que estás produciendo. Y de lo que estás consumiendo. Hay que, hay que buscar la manera. O sea, todos sabemos que es la segunda industria más contaminante del mundo. De qué manera podemos hacerla que tenga un impacto menos negativo al mundo. Sí. Y algo que, que me gustaría retomar. Digo, ya platicamos un poco de tendencias, desarrollo de producto. Pero ahora en la parte de comunicación, sí me gustaría que, que indagáramos un poco más. ¿Qué, qué consejos nos das para una adecuada comunicación de productos? O sea, ¿qué elementos juegan? ¿Qué roles, no? Juegan incluso en todo este esfuerzo. ¿Qué nos cuentas? Bueno, eso me encanta. Para cualquier campaña es súper importante que tengas muy claro tu objetivo. Como primero. Porque de pronto creemos que sale una colección o desarrollo algo, una joyería o algo. Y entonces, ah, ya, y lo comunico. Y sí, lo voy a comunicar en Instagram. No, a ver, espérate. ¿Cuál es el objetivo de lo que quieres comunicar? ¿Quieres comunicar tu nueva colección? ¿Qué tiene esta nueva colección? ¿Qué quieres atrapar de esta comunicación? ¿Quieres que se convierta en venta? ¿O quieres que la gente te vea con... ¿O quieres darte a conocer con las personas? Obviamente, todos lo que queremos es vender, ¿no? Siempre. Ese es el final. Pero sí es muy bonito que encuentres que en el objetivo de tu campaña esté tu misión y tu diferenciador de el por qué tú estás haciendo las cosas. Y entonces, a lo mejor, cuando tú comunicas esta colección o esta nueva colección de joyería, entonces estás hablando de retomar procesos ancestrales de fundido de oro o mezcla de metales que sea más novedoso o, ¿sabes? O sea, que esté como tu huella en la campaña que quieres comunicar. Entonces, que tengas bien claro tu objetivo. Entonces, si tú ya tienes claro tu objetivo, que lo que tú quieres comunicar es la nueva colección de piedras de nacimiento, entonces desde ahí ya vas desarrollando toda la idea y todo el concepto. ¿Cómo voy a desarrollar... ¿Cómo voy a comunicar que yo estoy ofreciendo piedras de nacimiento? Ah, bueno, pues es por cada mes. Entonces, necesitaré quizá 12 modelos diferentes, que estos 12 modelos sean cada uno de los signos zodiacales y entonces le busco el perfil a cada uno de ellos y entonces busco que Virgo tenga el cabello muy largo como de una sirena. Entonces, ahí empiezas a conectar y vas creando este concepto que va a regir el cómo vas a comunicar esta campaña, ¿no? Y entonces cuando ya vas desarrollando esto, todo eso me estoy inventando ahorita, pero cuando ya vas desarrollando esto, entonces a lo mejor puede ser que el entorno de cada uno sea conforme a su signo del zodiac o donde tengan esta piedra al centro. Y de ahí yo puedo desarrollar una fotografía, una fotografía para mi e-commerce, una fotografía para mi sitio web, a lo mejor puedo generar un TikTok para mi campaña. O sea, entonces ya lo empiezas a bajar a todos tus canales de comunicación. ¿Y quiénes son las personas ideales? Esa es la clave, Lau. Esa es la clave. Yo soy diseñadora de modas y hoy me desempeño en hacer campañas publicitarias para esta marca en la que llevo años trabajando que es CNA y quiero muchísimo. Pero la clave no es que yo sepa tomar una gran foto. La clave es que yo sepa quién toma una gran foto. Y ese sea mi equipo de trabajo, ¿me explico? Entonces ya tienes muy perfilado cómo va a ser esta idea y este concepto y así buscas a la fotógrafa o a el fotógrafo que tenga este look and feel, que tenga esta visión. Empiezas a platicar, rebotas ideas, la persona de arte también te nutre y lo empiezas a armar. Y es lo más bonito porque es cuando empiezas a convivir con gente que es muy talentosa. Pero si tú lo haces como, ah, bueno, aquí está mi nueva colección, aquí se las mando. Pues sí, es de piedras de nacimiento, quiero vender muchísimo. Te lo van a tomar y te lo van a tomar como un cliente más. Si tú transmites la emoción con la que tú desarrollaste esta colección, con la que tú desarrollaste esta idea, se van a sumar a esta emoción. Y lo más padre de trabajar con gente talentosa es trabajar con gente talentosa que le apasione el proyecto que están haciendo con ellos. Qué importante. Guau. Y es la mejor forma también como que de ir armando una comunidad, ¿no? O sea, realmente, como dices, no solo un cliente más, sino realmente ya alguien que se involucra con la marca, ¿no? A título emocional, ¿no? Sí, sí, sí. Padrísimo. Y, por ejemplo, en temas de comunicación de producto, por ejemplo, hablas de toda la parte de producción, ¿no? Que conlleva, obviamente, ciertos elementos para lanzar, pues, todo este material audiovisual, ¿no? Este multimedia y cómo todo se va conectando. También, por ejemplo, me gustaría que nos platiques un poco cómo integras a un equipo de relaciones públicas, cómo funciona como ahora el next step, ¿no? Hay toda una producción, pero luego, ¿quién más se suma en el post? Bueno, justo me parece que es súper importante cuando tú estás planeando hacer tu campaña. Es verdad, yo me fui a la creación del concepto que me encanta. Pero sí es bien importante, hay, antes se les hablaba como aliados comerciales, ¿no? Ahora se les habla de ecosistemas. ¿Por qué ecosistemas? Porque en un ecosistema es todo un, todos viven y sobreviven unos de los otros, ¿no? Entonces, tener bien claro quiénes son estas alianzas comerciales que te comentaba para tú poder llevar esta campaña a que sea un éxito. Y es un poquito lo que te decía de la foto, ¿no? Yo no tengo que saber tomar una buena foto, yo tengo que saber quién es mi mejor. Entonces, tú tampoco tienes que saber cómo, a qué hora publicar ese contenido. Tienes que saber de alguien que te ayude a qué hora publicar ese contenido. Entonces, tener en tu equipo de lanzamiento de campaña a alguien de manejo de redes sociales que aparte entienda muy bien a quién le estás hablando. Entonces, si le estás hablando a la generación Z, vas a poner emojis con estrellitas. Pero si le vas a hablar a la generación, a la millennial, entonces le vas a poner caritas o corazones. Porque hasta en eso ya también hay como un cambio, ¿no? Un poquito generacional. Entonces, que esta persona también sepa cómo redactar ese input que va a venir, ¿no? Este, una persona de PR que te ayude a conectar con, por ejemplo, si eres una marca chica, con los bazares que van a estar en tu localidad próximamente. Algo que te hablan muchísimo, eso lo aprendí en el Diplomado de Emprendedurismo, es. Entonces, tú cuando lanzas algo quieres ser el mejor, pero el mejor de qué. Enfócate en el mejor de qué. Y primero es más fácil que seas el mejor de tu cuadra. Ya que eres el mejor de tu cuadra, de tu colonia. Ya que eres el mejor de tu colonia. Ah, bueno, pues de la ciudad. Y así vas creciendo. Entonces, esta persona de PR te puede conectar con esto. Te puede conectar con showrooms, ¿no? O ya si eres una, pues, gran marca, pues entonces ya con las boutiques enormes ya entonces te vas a UGA Store Increíble o este, en Mercedes Fashion Week o así me explico. O sea, ya haces como una presencia este mayor. Por eso también es alguien como súper importante. Hay también una persona muy importante en campañas, bueno, en las marcas, y no tiene muchos años, que es la relación con el cliente, ¿no? Y entonces es quién ya te compra y cómo tratas bien a quién ya te compra. Cómo lo haces sentir como en casa. Entonces, generalmente, en las marcas pequeñas, lo hace el mismo dueño y está muy bien. Está padrísimo que lo haga el mismo dueño. Vemos en la película esta de... Ay, se me olvidó el nombre. ¿De qué? De... Es que también se me olvidó el nombre de la actriz. De esta... De Anne Hathaway, que tiene su marca, que creció gruesísimo, y cómo fue a la bodega, al warehouse, a ella envolver y enseñarles a envolver. La verdad es que, pues, sí, cuando es tuyo, le das más el trato. Pero entonces, tienes esta relación con tu cliente. ¿Quién ya te compró? ¿Sabes cuándo cumpleaños? ¿Qué pasa si para esta nueva colección, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Para esta nueva colección de piedras de nacimiento, entonces le dices, sabemos que es este junio y es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Te espera tu... ¿Qué es? Creo que esmeralda. Te espera tu esmeralda con un 10% de descuento. Una cosa así, pues. ¿No? Entonces, tener como estos detalles hacen que te tengan presente. Y es bien, bien, bien importante. Si vas a vender en línea, pues, también eso es otro rollo, ¿no? Alguien de administración, ¿vendas en línea o no vendas en línea? Que generalmente cuando es chico, pues, todo lo haces tú. Pero, ¿qué tienes en stock? ¿Cuánto tiempo tarda el proveedor en entregar el producto? Las devoluciones, entregas, etcétera, etcétera. O sea, está como muy fuerte todo este tema de tal cual ya la venta, de generar ya la venta. Si te presentas y te sientes en un bazar, pues, no es tan complicado. Pero cuando tú empiezas a interactuar con otras tiendas en las que te van a empezar a pedir que entregues mínimos, etcétera, es un rollo de administración muy fuerte. Y tu campaña puede ser muy bonita y puedes tener muy bonitas fotos en tus redes sociales. Y a lo mejor le invertiste con tu community manager a pagar en Google Ads o en Instagram una pauta y sales muchísimo. Pero si no tienes stock, se van a olvidar de ti. Se van a olvidar de ti. Y es mucho más difícil convencer a un cliente que ahora sí lo haces bien a conquistar a un nuevo cliente. Entonces, como que todo eso lo tienes que tener bien, 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 bien armado. No sé si se me está yendo algo. Evidentemente, dentro del desarrollo del producto tiene que estar todo el diseño, el packing, toda esta, ¿cómo se llama? Experiencia. Hay una marca que me gusta muchísimo, mexicana, que es Men & Frank, que me parece que tienen un branding impecable. O sea, son un claro ejemplo. Sí, son un claro ejemplo. Desde que te los pruebas en su visor de la app, de internet, vas, los ves, te llega la caja, o sea, el subject del correo, o sea, ¿sabe? O sea, el lenguaje con el que te hablan, todo está muy finamente pensado. Entonces, tienes que tener todos estos elementos. No es fácil, pero muchos sí lo han logrado y sí lo han pegado. Entonces, sí se puede. Y de hecho, bueno, ya nada más para cerrar el paréntesis de la película, hablabas de The Intern, ¿no? Eso, gracias. Sí, para que no se te quede en la punta de la lengua. Bueno, hablando de Men & Frank, por ejemplo, en concreto, algo que también ellos tuvieron que hacer porque son nativos digitales. Y entonces, a la hora de diseñar un punto de venta físico, o sea, ellos los tocó al revés. También está el reto de decir, ok, ¿cómo lograr que comunique el mismo storytelling? Que me encanta porque en esta entrevista tú trabajas con storytelling de inicio a fin. Y hemos seguido con el ejemplo y todo y ya nos transportaste incluso de forma súper buena en este ejemplo. Pero algo que me gustaría saber es, ya nos diste varios ejemplos, por ejemplo, de e-commerce. ¿Cómo lo conectas? Porque hoy hablamos de comercio unificado, de experiencia 360, de omnicanalidad, ¿no? O sea, que al final son puros conceptos en los que se habla de, es muy importante tener al cliente al centro de todas las experiencias, tanto físicas como digitales. ¿Hay como algún consejo o algo que hayas vivido que te gustaría compartirnos relacionado a esta interacción entre tienda física y tienda en línea? Tomando otro ejemplo, o sea, la experiencia, la correlación entre la experiencia física y la tienda en línea. Como cliente que me encanta, por ejemplo, Sara, tiene una navegación muy fácil en su e-commerce. Incluso es hasta más fácil comprar en su e-commerce porque entonces tiene stock y a lo mejor a la tienda a la que fuiste no lo tiene. Pero como tiene esta conexión entre bodegas, etcétera, etcétera, que lo tiene muy bien armado Inditex, lo tiene ya armado desde hace muchos años. Lo que me gusta mucho es que puedes tener la experiencia en el e-commerce, escoger que te llegue, te lo pruebas increíble y no necesitas regresarlo por paquetería. Puedes regresarlo en su tienda. ¿Y qué crees? Cuando lo regresas en su tienda, te topaste con otra cosa y saliste de él con eso. ¿Es o no es brillante? O sea, no pierden la compra. No pierden en la devolución y no pierdes tú como cliente en la paquetería. O sea, para que tú como cliente no pagues paquetería, ok, no pago paquetería, voy a tienda y mejor te compraste algo nuevo. Entonces, la verdad es que es un win-win ahí. No, 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 está muy bien pensado. Parece, parece, ah, sí, qué padre, tienen estas facilidades. No, es una estrategia comercial y está muy bien pensada. Y así es como se unen las dos. Claro, sí, 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 los dos espacios, al final el cliente lo ve como uno mismo, ¿no? O sea, no a diferencia de, ah, no, este es un Sara y este es otro, ¿no? Este, algo que me gustaría que nos platicaras y ya también para ir cerrando, tú tienes una experiencia súper amplia en N temas, ¿no? Ahorita nos hablaste de temas de marketing, temas de producción, ¿no? De moda, temas de, bueno, de estilismo. O sea, sé que tienes experiencia en Nenarias. Entonces, si alguien quisiera involucrarse en el sector de moda y te pidiera algún consejo, ¿qué le responderías? Que pruebe de todo. A mí, o sea, todo lo que me he desempeñado me ha ayudado y he aprendido para seguir desarrollando cosas. Es que le hagas mucho caso a tu intuición y a tu talento. Y, y en base a eso, busques entonces en qué aprender y dónde aprender. O sea, yo he reconocido mucho en mí, a mí me cuesta mucho trabajo llegar a un salón de clases y sentarme y poner atención. Sin embargo, y un libro y no. Sin embargo, asistir en talleres, ver documentales, esas cosas me han servido mucho. Bueno, nada de lo que aprendas es inservible. O sea, esto es lo que te decía. Pues sí, yo ahorita no desarrollo producto, ¿no? Pero justamente el saber las composiciones de las telas y tal, suena como que no, pero te juro que ayudan a aterrizar un concepto creativo para poder hacer un photoshoot. Y además, si tú tienes ese conocimiento, lo más probable es que el director del video no lo tenga. O el creativo de la agencia no lo tenga. Entonces, tú se los, todo ese conocimiento se los empiezas a transmitir. ¿Qué es bien importante y qué dejó? El diseño de modas es una carrera súper linda que tiene muchísimas vertientes. Y te puedes desarrollar en un vision merchandising y te puedes desarrollar en diseño de modas con tu propia colección o en una empresa. O como puedes hacer creadora de contenidos, puedes hacer producciones y puedes ir empezando a aprender otras cosas. Como me ha tocado afortunadamente a mí, yo no sabía que yo podía ser tan fan del marketing, ¿no? Y tengo excelentes compañeros, tengo excelentes jefes de los que he aprendido muchísimo. Y me está encantando. Entonces, que tú mismo vayas forjando lo que te gusta y vayas como haciendo tu propia profesión. La otra vez platicaba con tu amiga Liz, que está en esta nueva escuela, ¿no? Increíble. Y yo, oye, ¿y qué es esta carrera de producción en moda? No, que era dirección en moda. Y me empecé a decir, no, 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 pues es una carrera súper completa. Porque entonces la persona que se fija en el stylist, pero en la creatividad, pero en la foto, pero en la... Y yo, ¡ay Liz, guau! Le dije, me tomó 15 años en la industria. Pero, ¡qué padre que Jackson toma carrera que te enseñe todo, o sea, que te enseñe todo eso y que te enseñe a todo esto. O sea, que te enseñe a desenvolverte, ¿no? En diferentes aspectos, no nada más en el desarrollo del producto. Y que disfruten, o sea, está enorme, parezco señora, ¿verdad? Está enorme mi consejo. Pero que disfruten, que disfruten y que disfruten conocer de gente talentosa. Eso es lo más padre. O sea, yo estar platicando aquí contigo y reconociendo tu trayectoria y tal, para mí estos son momentos súper, súper valiosos. Y eso, que se nutran, nútrense de lo que les sirva, libros, talleres, películas, amistades, contactos, nútrense. Qué padre lo que dices, ¿no? O sea, al final ahorita tú ya estás cosechando. Entonces, hay dos cosas que me gustaría preguntarte. Y la primera es, nos hablas de recursos como libros, talleres, algunos que nos quieras recomendar muy específicos. Es que ahorita traigo muy en mente libros, pero no son de moda, son de metal. Son personales. No, pero adelante. Está muy padre. Pero no, este, hay una serie de libros. Empezó primero el de cómo ser parisina, estés donde estés. Y luego, cómo ser, este, se me fue el nombre. ¿Cómo ser berlinesa, estés donde estés? Este, esos están muy padres, es como, es como una parodia y no, de los estilos de mujeres en ciertos países que tienen, que están reconocidos por, por, por ser así como, como un nicho como tal, ¿no? O sea, como un estilo que identifique mucho a la mujer de, 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 de esa ciudad. Este, pero entonces es como, lo hacen entre amigas y entonces es como hasta anecdotario un poco. Entonces es muy ligero de leer. Hay otro muy bueno que te lo encuentras en Amazon, que es Curaduría de tu Clóset, que también está padrísimo. Y, este, que te inspiren sobre todo. Yo, alguien que me inspiro y estoy segura que no hay nadie en la industria que no lo haga, es a Iris Atfield. Y me acaba de llegar su libro hace como dos semanas y es impresionante cómo una mujer de 100 años, que no era de la industria de la moda, es un fashion icon y ha hecho campañas impresionantes a nivel mundial. Impresionantes. Entonces, yo me diría por lo que te inspire, ¿no? O sea, hay mucho, hay, tengo aquí uno que leí de marketing de moda, está, está buenísimo. Tengo de, de fotógrafos, este, o sea, lo que, lo que, lo que más te inspire y lo que más te, más, más te cheque, vete por ahí. La última serie que vi que me inspiró muchísimo es la de Jenna Lyons, que es la que fue CEO de J.Crew, que es una marca que a mí en particular nunca me encantó. Pero el cómo ella empieza a crear su propia, su propia pop store, es, no es tanto esa historia, sino es la historia de cómo ella crea su propia marca de ella misma. Y une el diseño de interiores con el de modas y estilismo y belleza y etcétera. Entonces, está como muy interesante a mí, ¿no? Pero puede ser que no a todos les encante. Sí, no, y aparte yo siento que también es por etapas, ¿no? En la etapa en la que te encuentres, como que qué libro te llama, porque siento que también es, pues sí, es parte de la trayectoria personal, profesional que van juntos con Pegadas. Y la segunda pregunta que quería hacerte es que, bueno, ahorita tú al final ya estás como en donde quieres estar y te fascina lo que haces, pero me gustaría también que nos compartas algunos retos que has tenido en la industria. Ya sea con el equipo, a título personal, profesional, algo que nos quieras compartir. Pues fíjate que no ha sido, no, y todavía me falta, hay muchas cosas que quiero hacer y mucho que quiero aprender. No, no, pero, y te agradezco, gracias, gracias. Entonces, este, no es fácil ser diseñadora de modas en México. El diseño de modas también es más, también tiene una perspectiva machista. Y es más, el primer día de clases me acabó perfecto desde que entré. Este, que, 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 ¿por qué quieres estudiar diseño de modas? Y yo les digo, yo les quiero demostrar que diseño de modas no es una MMC, porque me lo decían mucho, mientras me casan. MMC es un tipo de mujer y es muy válido, pero no es una carrera. Entonces, ser diseñadora de modas en México, si heme enfrentado en diferentes ocasiones y con diferentes equipos de trabajo, no hablo de mí, pues, actual, porque ya no soy diseñadora de modas en C&A. Pero, sí ha sido de, no, es que los diseñadores vuelan. Es que los diseñadores no saben de números. Es que los diseñadores no lo hacen comercial. Una es el machismo. Y otra es la perspectiva de que el diseñador de modas está volando y no aterriza. Y en muchas empresas, porque lo he visto también, y lo he visto también como cliente, hay un, un, este, un, un, un cierto pique o riña entre la persona que compra o da los números y la persona que diseña. Cuando es al revés. O sea, yo cuando estaba en diseño, lo trabajamos mucho, que yo dejé de estar en diseño hace como cinco años. Lo trabajamos mucho y la verdad es que ya era de que tu comprador era tu amiga. O sea, ya te volvías así de que, y es tu boada y hasta casi, casi madrina, ¿no? Pero, pero sí, padre. Pero sí es verdad que sigue siendo así. Y sobre todo en las industrias chicas y en las empresas chicas. Ese ha sido de los, de los mayores retos. Ok, súper interesante. Para cerrar, Carmina, me gustaría, nos compartas tus cinco reglas de oro. O sea, ¿cuáles serían las cinco reglas de oro de Carmina para, para una marca de moda? Para una marca de moda. Híjole, para una marca de moda. Actualízate. Número uno. Sé congruente. Te las voy a reducir, Lau, ¿se puede? Sí, claro. Actualízate, sé congruente y consciente. Mantente actualizado de la información. ¿Qué está sucediendo en tu entorno? ¿Qué está sucediendo con tu cliente? Comunícate con él. Este, sé congruente con lo que vendes, con lo que dices que vendes y con lo que realmente haces. Y que esta congruencia tenga correlación a tus valores. Y sé consciente. Sí, ser a ser consciente. Sé consciente que lo que tú estás haciendo hoy tiene un impacto en alguien más. Y eso, o sea, lo tengo como súper, súper presente porque se lo comunico mucho a todo nuestro equipo de trabajo. Y no sé, es muy valioso. Sí, ser consciente con el medio ambiente que es un MOSS, es necesario, ya lo platicamos. Pero ser consciente que lo que tú estás haciendo tiene un impacto en la vida de alguien más. Súper valioso. Porque a lo mejor para ti tú estás haciendo joyas a granel. Regresando a ese ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor para mí el comprar o que me regalaran ese rubí que es mi piedra de nacimiento. Se me quedó grabado y me cambió la fecha y el día que me lo pongo me siento feliz. O sea, ser consciente del impacto que tienes en la vida de los demás. Me encantó. Me encantó. Carmina, muchísimas gracias. De verdad, valoro muchísimo el que hoy hayas compartido tanto con nosotros. Parte de ti, parte de a lo que te dedicas. Y creo que el mensaje de verdad está lleno de empatía y conecté totalmente. Muchas gracias. Un abrazo. A ver si muy rollera, ¿no? Muchas gracias a ti, Laura. Encantada. Y nos seguiremos viendo por ahí. Claro que sí. Gracias a todos, todas por estar aquí y acompañarnos el día de hoy. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Chao. Bye. Bye. Bye.